Mami, tira la mucha reza, esta noche quiero conmigo Salvate, te amamos hoy y vamos a volver, salvate Pa' que tú me enteras de gente que no te conoces Te arruinamos donde un viaje Salvate, salvate Te amamos hoy y vamos a volver, salvate Pa' que tú me enteras de gente que no te pago Te amamos hoy y vamos a volver, salvate Quiero un buen, alado y ofender, desnuda Ay, ay, qué, cómo va bien, te lo haré como un drama Vivir el arroyo y el tiempo a pasar Te amamos hoy y vamos a volver, salvo, porque la gente no va Pa' mi alma, me gusta lo que sigo Te arruinamos donde un viaje que no te pago Mami, tira la mucha reza, esta noche quiero contigo Te arruinamos donde un viaje que no te pago Mami, tira la mucha reza, esta noche quiero contigo Salvate, te amamos hoy y vamos a volver, salvate Pa' que tú me enteras de gente que no te pago Te arruinamos donde un viaje, salvate Salvate, salvate Salvate, salvate Gracias.